Esta canción va dedicada para todas las personas que de una manera u otra Han perdido a un ser especial como yo lo perdí Para esas personas que sufren la pérdida de un ser querido Lo único que pido es que Dios los guarde en el pecho de su gloria Amor de rey que se escuche en el cielo y en la tierra Pues las heridas de mi alma aún salgan y pesan Como olvidar a aquel hermano que me dio la mano Por ser las buenas y en las malas siempre estuvo a mi lado mi gran hermano Mi compañía, mi luz, mi guía, estrella que ilumina mi camino de atrás día Mis ojos aún te lloran, mi alma está en agonía Pues nunca me dijiste que te ibas a ir un día Después de tantas cosas solo recuerdos quedaron Pero no te preocupes que mi alma se guardara Tu madre aún te llora y le pide al Señor del Cielo Que bendiga tu alma porque fuiste un hombre bueno Dios mío por favor bendísele a mi hermano Sale, pasa su alma y perdona sus pecados Pues nadie es perfecto en esta vida, pasa a nadie Y ahora estuvo con vida y ahora está en la luz eterna Después, unos recuerdos quedaría yo Un miedo a donde fue Que tu alma descone para nosotros Migo por qué Migo por qué Migo por qué Eres cuando podés estar por nosotros Migo por qué Te lo sub Atari Ex tu alma descone para feliz Antes, un hombre 230 Un miedo a donde fue Amigo mío donde estés, nunca me olvides Yo en una calle olvidaré, dentro de mí tú vives La esperanza que dejaste aún no está guardada En oración en mi corona y entre mil palabras Yo te prometo en este día seguiré luchando Y aunque la vida ha sido dura, seguiré peleando Y aunque la vida ha sido dura, seguiré peleando Yo te pido padre mío, bendice mi alma Levántame del suelo cuando fríamente caiga Pues este fue mi destino, vivir en este camino Luchando con mis hermanos para poder estar vivo Ahora bendice mi vida, que vivo una batalla Son los recuerdos de tu muerte que me quitan las ganas Son los recuerdos de tu vida que me quitan la calma Son los recuerdos de mi hermano que alimentan mi alma Se fue, y tu recuerdo quedará mi hermano Se fue, y tu recuerdo quedará mi hermano Se fue, y tu hermana está en paz Dios mío Amigo por el que, que eres el único tema de estar en los míos Amigo por el que, que eres el único tema de estar en los míos Amigo mío, amigo mío, donde sea que tú estés, donde sea el presente Que siempre te llevo mi mente, mi cuerpo y en mi alma Amén Tú eres un ángel muy especial para mí Y siempre te voy a recordar Al igual que te voy a llevar siempre A cada lado y a cada rincón, a donde yo vaya Aquí le... Amigo por el que, que eres el único tema de mi alma Amigo por el que, que eres el único tema de ti